Por acá de vuelta con más y está conmigo Eder Valdés, bienvenido porque este nos trae una marca panameña, 100% panameña de pañoletas espectaculares ¿Cómo estás Eder? El programa de la mañana de hoy, por supuesto, de tenerlos a ustedes y que conozcan de Franklin Panamá Te comento Sara, Franklin Panamá es la primera marca panameña que tiene una licencia comercial con el Congreso General Cuna para que los diseños de la mola sean impresos sobre textiles como lo que es el cashmere, el algodón y la seda Todas nuestras piezas están inspiradas en una mola original y por supuesto todo hecho en Italia pero con sabor panameño ¡Wow! Estoy luciendo una mola por acá también, un diseño tuyo, cuéntame, háblame de este Mira, este modelo que tienes en la mañana de hoy es una pieza en seda 90x90 es un diseño rojo icónico, lo hemos llamado, porque desde que fue lanzado es una pieza muy buscada esta pieza como la tienes puesta, se puede utilizar tanto en un pantalón como una correa se puede utilizar en la cabeza, se puede utilizar también como una blusa tiene muchos, pero muchos usos un pañuelo para todas las televidentes que nos ven en esta mañana los pañuelos se le puede sacar mucho para el momento de los usos es correcto ya sea para una salida, para una playa, para una cena tiene diferentes usos los he visto también que se la colocan como tipo pulsera también aquí como si fuese parte del collar para vestir mucho lo que son las camisas en este momento no lo puedo colocar por el micrófono, sin embargo hay mucha versatilidad háblame, ¿cómo iniciaste en la creación de estos diseños? bueno, Franklin Panamá inició hace 7 años con su creadora Ana Amaya es una marca que inició con ese valor de dar a lo que es lo nuestro a nuestra cultura, que es lo más importante resaltar lo nuestro, resaltar la cultura guna a través de nuestras piezas también en Franklin Panamá no solamente resaltamos lo que es lo guna también tenemos muchas veces lo que es chácaras de la comarca Nove también tenemos sombreros del área de la pintada pero Franklin Panamá ya con estos 7 años que tenemos nuestra boutique establecida lo que queremos es llevar más allá de ver una mola que es un textil muy lindo hecho por las damas gunas es llevarlo como algo nuestro llevarlo ya sea como un pañuelo para los caballeros como lo tengo en esta mañana qué belleza, miren el que tiene Eder por acá también, qué bonito él en su saco lo puede utilizar me encanta que uno puede llevar parte de nuestra cultura en nuestra forma de vestir, en cualquier tipo de evento porque esto funciona tanto para algo muy elegante como para algo más sport ya sea las chicas al momento de colocarlo para algo mucho más casual porque no solamente tenemos que limitarnos a utilizar el pañuelo sobre la cabeza lo pueden utilizar como una blusa, lo pueden utilizar como un chal lo pueden utilizar en su cartera también para vestir este accesorio que es tan importante entonces Franklin Panamá esto es lo que quiere hacer llevar la cultura a un nivel de lujo a otros mercados y por supuesto ofreciendo una calidad y más allá de utilizar un pañuelo es llevar esa herencia cultural que es nuestra dime algo Eder, tú ya cuentas con varios diseños en stock cómo es el tema de la creación es por pedido, las personas te dicen bueno me gustaría este diseño y tú lo plasmas en la pañueleta o cómo funciona bueno todos nuestros diseños son inspirados en una mola original nosotros anualmente realizamos varias colecciones los pañuelos regularmente nunca traemos tantas cantidades siempre queremos tener esa exclusividad para nuestra clientela tenemos más de 7 tamaños de pañuelos que van desde el pequeño para lo que es la mano, el 90x90, 70x70, tenemos tipo chal y también para los que van a ver más adelante unas chicas mostrando unas piezas de cómo pueden sacarle provecho y de cómo pueden vestir un pañuelo porque no solamente es llevarlo en la cabeza también lo pueden hacer parte de su vestimenta wow, de hecho estamos viendo en pantalla varias imágenes y me llama mucho la atención las que son tipo que las puedes utilizar como faldas es decir, son súper largos, no son como estas que son más pequeñas o sea que hay para todos los gustos, para faldas, para torcitos por lo menos los que ven en pantalla, por lo menos esa es una pieza muy especial que es la casco doors son más de 40 puertas del casco antiguo que han sido fotografiadas y calles muy emblemáticas y esta es una pieza que por todos lados dice Panamá entonces se trata de eso, de que más allá de llevar la pieza estemos elevando lo que es el diseño panameño a niveles internacionales ¿y la confección, todo eso lo realizan aquí en nuestro país? todo lo realizamos en Italia por el tema de la calidad de las piezas, de los textiles ojalá en Panamá tuviésemos una a nivel de empresa es decir, tú envías los diseños que vienen impecables tal cual todo se hace en Italia, se mandan los patrones, los pantones con los colores que queremos hacer nuestras colecciones y por supuesto que de Italia envían todas las piezas impresas en los textiles que nosotros hemos escogido y por supuesto cada cierto tiempo tenemos nueva colección en este caso vamos a ver una nueva colección que es la que van a ver tan prontito con las chicas que las tienen puestas y por supuesto la casco dor y la que tienes puesta en la mañana de hoy super, me encanta, quiero verlas ya a ver si nos pasa una modelo por acá para que me hables un poco de este diseño miren que espectacular por lo menos aquí estamos viendo a Valeria tiene una pieza 70x70 son dos pañuelos como pueden ver y la nueva colección está inspirada en nuestra fauna panameña, en los animales en este caso es un caballo pero todo con un diseño de una mola original como pueden ver los tonos muy de verano esos morados vibrantes ese amarillo, mostaza, los rojos que hacen resaltar la pieza y por supuesto resaltar lo que es la mola lo que es lo nuestro sabes que me gusta también el tema obviamente de la tela que se presta para nuestro país para estar super fresca enséñanos un poco cómo se la coloca porque yo creo que esta es la parte que tiende a ser un poquito más complicado por lo menos ven acá mi amor acá vemos que está amarrada correcto son dos amarras es de esquina a esquina no sé si quieres agarrar la mía de muestra o algo a mí también y te ayudo por acá sí, mira esto se toma de esquina a esquina en este caso para el tema de ella son dos pañuelos que se deben utilizar para poder en este caso amarrarlos justamente como ella los tiene aquí ok entonces pero esta pieza la podríamos utilizar también como una blusa en este caso a ti te lo voy a colocar de una manera bastante fácil mira y para que lo puedan ver las televidentes solamente doblamos la pieza como si fuese un triángulo y entonces amarramos aquí ok ahí vamos y hacemos otro amarre en la parte de acá wow y aquí tenemos una blusa a ver te escucho ajá y ya puedes agarrar aquí un momentito yo me amarro aquí y aquí tenemos una blusa ah miren para que puedan ver las televidentes esto es como un pañuelo 90 por 90 centímetros claro también obviamente va a depender así es el tamaño y me estás hablando que tienes variedad de tamaños tenemos variedad de tamaños por lo menos esta como la que estás viendo es 90 por 90 en seda ok esta también la podemos utilizar en la cabeza la podemos utilizar como un jambín si yo me la pondría como así como así y acá abajo y la puedes amarrar uy me combina con los aretes y todo mira que chévere entonces lo que queremos es que las televidentes también puedan ver de que el pañuelo tiene diversas formas de utilizarlo entonces también tenemos otra pieza para que la puedan ver más adelante super divino 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 a ver veamos esta también que la tela es super fresca y cómoda bueno aquí Ariadne nos está mostrando la pieza casco doors que es una de las piezas más emblemáticas de la marca como les estaba comentando la pieza está doblada en dos y está puesta como un top y como puedes ver la pieza se puede combinar con un pantalón palazo un pantalón muy de corte recto o una falda y ya estás lista para una salida muy casual o una salida para una cena y cuéntame algo ¿cómo hago para que no se abra enfrente? para que se mantenga así son estrategias técnicas son estrategias técnicas para poder que se lo puedan colocar y para que quede de esa manera pero se puede lograr con las pañueletas obviamente ¿esta de qué tamaño más o menos es para poder lograr eso? esa es un tamaño 200 por 100 centímetros y es modal es una fibra natural regularmente le llaman un algodón de seda creo que es más delgada que esta es mucho más delgada de esa y por supuesto que a la hora de lavarlo es una pieza que se puede mojar sin embargo tienen que tener algo muy en cuenta la seda no se puede mojar tienen que tener un trato de lavado en seco ¿igual y esta también? esta seda sí esta pieza no se puede lavar porque entonces pierde lo que es tanto su calidad como los colores ok ¿cómo es el tema del cuidado entonces? es lavado en seco para la seda con el tema de la pieza en modal sí por supuesto puede ser lavada a mano y ella pues siempre mantendrá su calidad me encanta que también estaban preparadas con sus pulsiritas y todo el detalle icónico y representativo me encanta muchísimo dime algo esos diseños que vas marcando como me dices tú los vas viendo pero al momento de plasmarlos tú vas como inspeccionando cómo va quedando vas quedando el tema de los colores sí por supuesto mira una vez nosotros vemos los diseños estos son pasados pues a un sistema en computadora para hacer entonces colocarles los colores en este caso por el tipo de colección que estamos lanzando si queremos algo muy primaveral algo muy verano pero tenemos la oportunidad de adecuarnos a cómo está el ambiente y por supuesto como Panamá tenemos tanto clima o es de invierno o verano pues siempre van a haber mucho colorido y también van a haber sobre todo colores oscuros como negro grises rojos azules pero siempre estamos muy pendientes de que el diseño sea lo más parecido pues a una mola a nuestra cultura pero siempre elevando esos estándares hacia la moda a ver Edere hay personas que les encanta como lucir las pañueletas como tipo vestiditos y demás tenemos esa opción que no sea nada más falda sino como ¿sabes? sí inclusive tenemos piezas que son 140 por 140 centímetros tanto en seda como en modal y estas piezas se pueden utilizar como un vestido como al menos la pieza que vamos a ver ahorita esta es una pieza muy especial es un poncho en seda a verlo wow sí mira un vestidito y súper fresco esto me encanta Sara te cuento esta pieza fue realizada en el 2019 como una colaboración para los 500 años de la república de Panamá es una pieza que está inspirada en las puertas del casco antiguo y cuando la chica abre la pieza dice love y la palabra love está replicada sobre el fondo en inglés español y en lengua guna para que puedan ver el diseño qué divino sí estoy viendo de hecho que hay como varias casitas varias puertas así es es una pieza que fue inspirada en las puertas del casco antiguo y fue lanzada para los 500 años de la república de Panamá para que pueda enfocar bien el camarógrafo por la pieza las puertas si abrimos por acá un boquitito y de hecho aquí dice love 1519 ¿qué? 2019 así es wow miren qué belleza me encanta que es súper delicado fresco también y de verdad que luce como un mini dress así un mini vestidito sí y es una pieza que la puedes utilizar tanto como un mini dress o también lo puedes juntar con un un short lo puedes utilizar con un leggings con un pantalón largo y la pieza habla por sí sola así es de hecho este también yo creo que me lo podría colocar así te lo puedes poner también de top ah voy creando voy creando ideas así se me queda súper me gusta me gusta de verdad cómo se ve el tema de los colores siempre buscas inspirarte en un tema específico sí siempre van a ver la inspiración en molas originales pero también por lo menos como viste el tema del poncho que está inspirado en las puertas del casco antiguo y eso es lo que siempre en Franklin Panamá queremos rescatar y queremos siempre enaltecer que es nuestra cultura panameña todo aquello lo que nos enaltece como panameños y es lo que queremos llevar a niveles internacionales te cuento que el día de mañana estamos partiendo hacia la ciudad de Guadalajara México a la Feria Internacional de Intermoda ya tienes todo organizado ya estamos todo organizado gracias a Dios y Dios primero estaremos participando de esa feria y bueno con todos los ánimos para internacionalizar Franklin Panamá me encanta de verdad felicidades pues obviamente por esta belleza que haces yo siempre he estado full 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 de acuerdo y emocionada con todos estos emprendimientos y estas creaciones que se realizan cuando llevas algo de tu país que te llena que te permite conocer a nivel internacional también nuestra cultura nuestro arte y de verdad que eso es maravilloso tus redes sociales para pues obviamente las personas interesadas también pues obviamente por supuesto nuestras redes sociales franklinpanamá.py que es en instagram y en facebook estamos en franklinpanamá y antes un datito que antes de que se me olvide estaremos no solamente franklinpanamá en esta feria sino que también estaremos otros seis diseñadores talentosos de panamá que estaremos mostrando piezas a niveles comerciales y también en pasarelas y todo esto gracias al apoyo de la oficina de pro panamá y bueno esperemos que nos sigan en las redes sociales para que vean todo lo que franklinpanamá va a estar presentando en guadalajar durante esta semana super siempre lo he dicho hay mucho talento en nuestro país señores así que usted apoye al 100% y que sigan creciendo de verdad mucho éxito yo quedo aquí luciendo mi pañueleta miren que espectacular se ve así que si usted quiere una como estas o como las bellas modelos que ya pasaron por aquí usted tiene que escribirle a nuestro queridísimo Eder Valdés en franklin franklinpanamá.py es nuestro instagram para todas aquellas que desean saber información por supuesto y también recibir notificaciones fotografías de nuestras piezas y para que nos visiten en nuestra boutique super gracias por venir gracias a ustedes por esta oportunidad y bueno ahí les esperamos claro que sí bueno y con esto nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con más de un momento muy emocionado y y y ¡Gracias!